¿Cómo estás Javier? Te muestro por qué es que no se veía entonces la categoría electricidad, herramientas, industria y oficina, construcción y acá nos tendría que aparecer la que vos creaste. Para que esto aparezca acá, más allá de que creemos la categoría, tenemos que crear también el espacio dentro del menú para que nos lleve a ella. Entonces lo que vamos a hacer es ir al escritorio de la página, vamos a ir a apariencia, menús y acá donde dice menú final, entre paréntesis, siempre que diga entre paréntesis, main o main, quiere decir que este es el que está elegido, ¿sí? Este es el menú que nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar esta parte, es un poco largo porque el menú es grande, entonces tenemos que buscar el título, herramientas, industria y oficina. Acá, herramientas, industria y oficina, construcción y acá debajo de plomería o entre estos, tendría que estar electricidad. Ahora vamos a ver cómo crear este. Vamos a acordarnos más o menos que está a esta altura para no bajar todo de vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es crear un enlace personalizado. Si me equivoco, me habías comentado que el nombre era electricidad. Sí, subcategoría electricidad. Vamos a poner el punto. Y lo que tenemos que pegar acá donde dice URL es la dirección de esta categoría. Entonces lo que vamos a hacer es ir acá a productos, categorías, yo lo voy a abrir en una ventana nueva así esto no se pierde. Y vamos a buscar esa dirección. Buscamos acá en el buscador electricidad. Acá está. Y para poder ver la dirección de esta categoría lo que hacemos es clic en ver, copiamos, volvemos al menú y lo pegamos acá. Damos añadir al menú y abajo de todo la fila del menú, acá, acá está, aparece electricidad. Esto va a ser un poco difícil más que nada porque es muy largo el menú. Lo que hay que hacer es agarrarlo sin soltar el botón del mouse y empezar a subir hasta que encontremos de vuelta construcción y oficina. Está más o menos por esta altura, un poquito más arriba. Industria y oficina. Acá está, por acá. Construcción. Y herramienta. Haciendo estadio y oficina. Construcción. Y lo que hacemos es ponerlo a la misma altura que están los otros. Ahí, por ejemplo. Ahora le damos, vamos abajo de todo de vuelta. Le damos a guardar menú. Siempre que quieras ver los cambios que estuviste haciendo, si funcionan bien para el lado... ¿Qué pasó acá? Vamos a volver para atrás. Y vamos a asegurarnos de que esto se haya guardado. No, no se guarda. Entonces lo vamos a hacer otra vez. Digamos que abajo no haya quedado. Y otra vez. Enlaces personalizados. De paso nos sirve de repaso. Acá volvemos a pegar el enlace. Acá ponemos electricidad. Añadir al menú. Lo vamos a buscar al fondo de todo. Y empezamos a subir buscando el lugar donde corresponde esta subcategoría. Más o menos por acá estaba esto. Acá. Materiales de construcción. Acá. Ponemos gas, electricidad. Volvemos a bajar abajo de todo. Y guardar menú. Lo que te comentaba antes de que saltara el error era que para quedarnos tranquilos de que los usuarios lo van a ver bien, lo tenemos que ver desde una ventana de incógnito. ¿Sí? Ahí se guardó bien. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una nueva ventana de incógnito. Vamos a ir a Patagonia Venta. No me acuerdo si te lo había comentado porque a veces uno logueado como administrador ve cosas que los usuarios no. Y a veces para uno está bien, pero el que lo ve afuera puede que todavía no se haya cargado o algo por el estilo. Entonces vamos a ir a Herramientas, Industria y Oficina. Y acá está Electricidad. Y si hacemos clic en Electricidad tendríamos que llevarnos a la categoría. Perfecto. No muestro nada porque todavía no hay nada cargado. Pero así es como se agrega la categoría de menú. Y de paso ya lo tenemos funcionando, que es la categoría nueva que agregaste. ¿Sí? ¿Sí? y